Por muerte de Kobe, Chiqui Rivera recuerda el fatal accidente de Jenny. La joven cantante Chiqui Rivera se mostró destrozada al saber de la muerte de Kobe Bryant, pues le hizo recordar el fatal accidente donde murió su madre. Chiqui Rivera no pudo evitar la nostalgia y la repentina muerte del basquetbolista Kobe Bryant. Le hizo recordar el fatal accidente aéreo donde murió su madre, Jenny Rivera. La joven cantante aseguró sentirse realmente triste por el fallecimiento de Kobe y su hija, a quien llamaba Gigi y hasta detalló que sentía que estaba pasando por lo mismo que vivió en la fecha en la que murió su madre. Siento que estoy viviendo de nuevo el 9 de diciembre de 2012. Mi corazón literalmente me duele, escribió la esposa de Lorenzo Méndez. Chiquis compartió una serie de imágenes en las que aparece Jenny, al igual que Kobe y su familia. Mamá, dales un abrazo a los dos, añadió. El ex basquetbolista perdió la vida junto a su hija y a otras siete personas cuando viajaban a bordo de su helicóptero en una zona cercana Calabazas, California, California. Su hija y a otras siete personas cuando viajaban a bordo de su helicóptero en una zona cercana Calabazas, California, California.